Señor, Tú tienes palabras de vida. Mis queridos amigos, un saludo cordial para todos. Hoy celebramos en la Iglesia la fiesta del apóstol San Andrés. En este día queremos resaltar dos actitudes fundamentales. Por una parte nos dice el Evangelio que caminando Jesús por la ribera del mal de Galilea vio a dos hermanos, a Simón y a su hermano Andrés, y los llamó, los invitó, vengan y los haré pescadores de hombres. Es la mirada de Jesús, es la mirada llena de misericordia de Dios, que es capaz de ver la intimidad del corazón del hombre y llamarlo al seguimiento, es decir, a vivir una experiencia maravillosa de vida con el Maestro. Pero Andrés responde también al Señor. Es una segunda actitud fundamental. La respuesta libre y total a Jesús para ir a compartir la vida con Él. Andrés conoció a Jesús, recibió una enseñanza especial, y luego se dispuso para transmitirla con su propia vida, hasta derramar su sangre por la causa del Evangelio. Qué bueno, mis queridos amigos, en el día de hoy nos dejemos mirar, seducir por esa mirada llena de ternura de Jesús, que llama a las puertas de nuestro corazón para que le sigamos y le amemos. Y sobre todo, como San Andrés, seamos capaces de ir ante Jesús, compartir nuestra vida con Él, dejarnos enseñar, instruir, vivir una experiencia que nos permita luego colocarnos en camino para llevar una buena noticia, una palabra de paz, de esperanza a los demás que tanto necesita el mundo, nuestra familia y nuestra vida en medio de las necesidades y dificultades. Que San Andrés nos haga a todos nosotros testigos auténticos de la buena noticia.